¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bienvenidos a Kinch Paranormal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un tema bien interesante. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí los temas como que de brujería, vudú y demás, además son unos temas muy interesantes y no como por el afán de... pues sí, como de que, ¡ay sí, la magia oscura y demás! Y que hace daño y demás. No, 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 sino como que toda esa cultura, como que todo eso a mí me atrae mucho por el hecho de que es totalmente... pues, ¡ay no sé cómo explicarlo! Pero la verdad es que a mí es un tema que me atrae muchísimo y el día de hoy les voy a platicar la historia y qué pasó después de la historia de la proclamada única reina del vudú. Ustedes saben que dentro de lo que es como que la magia negra y demás, el vudú es como un paso más arriba. Siento que yo... siento más bien yo que es como que lo más arriba que puede haber, porque bueno, ya estás muy... en otros lados. Y hoy les voy a contar sobre todo lo de la reina del vudú y qué pasó después de su muerte, porque sigue dando de qué hablar. Así que hoy les voy a contar la historia de Marie Laveau, espero estarlo pronunciando bien, Marie Laveau o algo así, ¿ok? Ahí disculpen que no sé pronunciar bien su apellido, pero vamos a estar hablando de la reina del vudú, de su tumba y qué pasó y por qué la proclamaron la reina del vudú. Aquí les voy a dar datos que yo ni siquiera sabía, que mientras estaba investigando este video, supe y yo me quedé así, wow, yo no tenía idea de esto. Así que bueno, vamos a comenzar ya con el video. Rápidamente les dejo aquí mi TikTok para que me sigan por allá si quieren ver más contenido paranormal. De este lado les dejo mi Instagram, les recomiendo seguirme por allá porque eso es lo primero que agarro y donde les doy explicaciones de todo, si pasa algo y demás aquí. Y los saludos también van por las historias de aquí de Instagram, ahí les doy el emoji secreto. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook. Suscríbanse antes de que se vayan, activen notificaciones para que cada que yo suba video, pues YouTube les notifique. Subo cuatro videos a la semana, este sería el tercero, así que pues chequen videos anteriores. Y ahora sí, vámonos corriendo para ver el video. Bueno, para que ustedes lo vean, yo grabarlo. Vamos ya. Ok, Marie Leavel. Bueno, en películas ya se ha tratado mucho que mucho voodoo se hace en Nueva Orleans en Estados Unidos y efectivamente Marie es de ahí, de Nueva Orleans. Cabe resaltar que ella ya tenía en su cuerpo pues poderes heredados de su abuela y de su mamá. Es decir que su abuela y su mamá ya practicaban voodoo a pesar de que eran católicas. O sea, eso no tenía nada que ver. Realmente es que nunca nadie consideró a Marie o a su mamá o a su abuela una persona mala o una persona peligrosa. De hecho le decían que era como tipo una enfermera que ayudaba a todo aquel que estuviera mal. Porque ayudaba cuando estaban enfermos, ayudaba pues a hacer amares o cosas así. O sea, no era así como que ten esto y mañana te va a amanecer muerto. O sea, no era así. Más bien, si alguien más les había hecho un trabajo de voodoo para que alguien muriera, Marie quitaba ese hechizo y se decía que era tan poderosa que el trabajo que ella hiciera como que era efectivo en tres o cuatro generaciones después. Es decir que si yo iba con ella y le decía Oye, protégeme porque creo que me quieren, pues sí, echar un embrujo por mi negocio o lo que sea. Ella era efectivo en mí, en mis hijos, en los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, ¿ok? Entonces era muy, muy poderosa. Mucha gente recurría a ella y además se ganó el respeto de todos. O sea, en el siglo donde ella estaba era como... Hacía mucha separación entre razas. Entonces todas las razas ella tenía el respeto de todos. Y las clases más altas llegaban con ella. Porque les digo, no era mala, simplemente era una persona súper, súper poderosa que desde los 18 años ella se dio cuenta del poder que tenía y puso un negocio, bueno, tenían un negocio y ella puso su negocio sola así como de pura, de puro voodoo, de pura magia y era cuando la gente se acercaba a ella y fue así como la llamaron la reina del voodoo. Ahora, un dato que yo no sabía era, aquí dice, que existen diversos tipos de voodoo. Ninguno es más poderoso que otros, simplemente que son diferentes. Por ejemplo, existe el de Luciana, el cubano, el brasileño, puertorriqueño, haitiano y el africano. Pues como Marie vivía en Nueva Orleans, pues era probable que ella haya practicado el de Luciana pero se decía que como tenía descendientes africanos ella tenía como, pues sí, prácticas africanas que no eran muy comunes verlas de este lado de Estados Unidos. Entonces, pues también puede ser que de eso también se derive pues el poder que tenía y además, como no era mala, no utilizaba figuras malas es decir, que mezclaba también todo lo católico en esto y eso le ayudaba un poco más, o sea, la gente le hacía mucha confianza por eso. Como les dije, a los 18 años ella empieza a hacer magia como públicamente y así como más grande pero ella desde chica ya tenía estos poderes. De hecho, ella se casó chica, se casó a los 18 años y tuvo dos hijos que curiosamente no vivieron mucho, no pasaron ni a la adolescencia y estas muertes fueron por causas desconocidas y el esposo después desapareció también por causas desconocidas y fue ahí donde ella ya empieza a hacer como público todo lo que hacía pero aún así a ella no la condenaron porque fuiste tú tú le hiciste algo a tus hijos y a tu esposo porque no, él no era una persona mala a pesar de que pues no se sabe qué pasó con sus hijos y esposo, pues no. Se dice, se dice, que las personas que realmente tienen unos poderes así de, pues sí, sobrenaturales, no se dedican en sí a eso. Por ejemplo, yo he llegado a ir con varias personas que leen las cartas de que leen el ángel, de que esto, que lo otro y si se dedican exactamente a eso, así de que tengo un negocio y aquí voy a leer las cartas y aquí eso es que es un fraude y dicen que las personas que no se dedican a eso simplemente que tienen sus negocios y que ellos te saben decir esas sí son las que tienen poderes porque no les interesa mucho como lucrar con eso porque están conscientes de que tienen un don no es algo con lo que pues puedan como vivir y eso sí, ella en su peluquería llegaba a todo tipo de gente o sea, ella tenía una peluquería, cortaba el pelito, todo muy bien llegaba gente de la altísima sociedad y ahí era donde se acercaban a ellas ya sabiendo todo lo que hacía y pues ella obviamente les ayudaba. Aquí dice que la gente le pedía desde amuletos para amarrar romances para que los negocios prosperaran mantenerse jóvenes sanar enfermedades propias o de sus familiares y obtener la atención de sus amantes de esposo, amante, novio para tener esposo o esposa, etcétera, etcétera. Se dice que Mari era conocida, respetada y temida todo al mismo tiempo y era obvio si tú ves que es bien poderosa pues obviamente te vas a querer llevar bien con ella o sea, quien en su sano juicio se metería con ella así como en pleito, pues no. Además de que hacía todo lo que les dije al principio también conocía muchas hierbas o sea, conocía todo por ejemplo conocía los secretos para preparar pócimas con diversos y extraños ingredientes con hierbas, aceites, piedras, huesos, cabello, clavos y tierra sucia también tenía pleno conocimiento acerca de las sustancias que provocaban la enfermedad, las solucionaciones y la muerte es decir, tenía los medios para hacer todo mal pero a pesar de eso, no más bien, quitaba los efectos de que alguien malo le hiciera a una persona yo sé que el vudú y toda la magia está como mal vista y es que no yo lo veo mucho, por ejemplo, en TikTok que personas que sí tienen un don los tachan mucho de bruja mala y que tú haces y no sé qué y ni acaso son buenas ahora, recuerdan que les dije que se casó a los 18 años su esposo desapareció y que tuvo dos hijos que murieron pues después ella se casó bueno, no se casó, más bien como que tuvo una relación y tuvo nada más y nada menos que 15 hijos con esta persona aquí dicen que nunca se casó pero a pesar de eso, tuvieron 15 hijos o sea, es que 15 es demasiado si para mí 3 son demasiado imagínense, 15 hijos curiosamente, solo dos de ellos lograban pasar la adolescencia es decir, que los demás 13 murieron mientras eran niños de formas misteriosas también no sé qué onda ahí les digo, a pesar de que en películas tratan temas, por ejemplo les voy a poner un ejemplo que lo tengo aquí luego, luego en la película del Conjuro 1 que se trata de Bathsheba que Bathsheba era una bruja súper mala de Salem y demás bueno, esa era una bruja muy mala pero se decía que tenía hijos para sacrificarlos como para quedar bien con los demonios y además como para alimentar sus poderes no sé qué tanto hayan relacionado eso con este caso de Marie porque bueno, ella era otra cosa ella no era mala no era malvada ni nada pero pues sí está raro que de 17 hijos que tuvo en total pues solo dos pasaron la adolescencia ok, bueno entonces ella dedicó su vida a ayudar a las personas ya ella era mayor cuando decide ya retirarse pero aún así en la intimidad de su hogar pues seguía haciendo brujería seguía haciendo voodoo y demás ayudando a los suyos entonces ella muere exactamente déjenme decir el 15 de junio de 1881 a las 5 de la tarde más en la pacífica en su hogar con su familia todo muy normal de hecho en su casa tiene una placa hasta que está apareciendo en pantalla Marie Lebu y sus hijos vivieron aquí en este sitio entre 1839 y 1895 y se decía que durante los años varios años después de que ella murió pasaban por su casa y por la puerta y así por las ventanas lograban ver a Marie todavía que andaba ahí como por su casa y demás que tampoco me extrañaría sinceramente porque pues bueno si tiene influencia aquí y allá pues pero sí que muchos años mucha gente o sea hasta turistas pasaban por ahí y lograban ver que ahí andaba la ancianita o sea que era Marie que ahí andaba por su casa ahora le hicieron una tumba es esta que ustedes van a estar viendo en pantalla y pueden notar que está toda rayoneada que tiene muchas X como pues si pintadas tiene pues como varias cosas que le van dejando ahí pues sí como ya saben ¿no? por ejemplo de que vas a visitar a tu familiar y le dejas unas flores o algo así así más o menos pero aquí lo curioso es que está toda tachoneada o sea tiene puras X pero esas X tienen un motivo se dice que desde el más allá Marie Lebu sigue otorgando favores mágicos a sus visitantes de todo Nueva Orleans es la tumba más visitada y es la segunda tumba más visitada en todo el país todo Estados Unidos es la segunda tumba que más visitan y de hecho esas tachas esas cruces que ustedes ven ahí es de la gente que va y le pide favores se dice que tú le pides un favor y tienes que hacer como que pues sí esa tacha porque le estás pidiendo un milagro también le llevan ofrendas que es lo que ustedes ven y de hecho esto que ustedes ven esta tumba así ya toda rayonada que ustedes la ven media fea esta ya había sido restaurada imagínense pues cuánta gente va a visitarla ya la restauraron una ya la restauraron dos veces y se dice que de hecho ya ni siquiera el cuerpo de Marie está ahí o sea simplemente es como simbólico que ahí esté su tumba pero ya se la llevaron pues de que mucha gente sí iba ahí a visitarla de hecho ya ahorita no puedes entrar al cementerio así tú solo porque sí tienes que ir con un tour sí te pasan enfrente de la tumba de Marie pero ya no te dejan como acercarte ni nada o sea ya es súper simbólico y pues ya ya es cosa ya de turismo y se tuvo que restaurar porque a pesar de las tachas y demás había mucha gente que hacía muchos rituales porque también la querían invocar para que pues les hiciera favores para que los ayudara y demás y pues deterioraban poco a poco lo que era la tumba entonces aquí está una aquí está otra ya que la restauraron y aquí está otra curiosamente a pesar de que pues o sea ustedes ven ustedes saben que ahí está la tumba la gente la llega a ver sobre las calles ahí en Nueva Orleans de repente la ven y dicen ahí va Marie o sea como que sigue cuidando a su gente o a los ciudadanos que viven ahí así que ustedes como ven ¿visitarías la tumba de Marie? yo sí yo sí me acercaría que padre a mí me encantaría ir a todas estas cosas y bueno fantasmitas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre todo este tema se acercarían a la tumba les gustaría ir y demás los quiero mucho sus saludos van hasta el final nos vemos en el siguiente video y pues ya los esperan en redes sociales besitos bye hello fantasmitas el día de hoy los saludos son para Brandon Hernández otro más para Janela Avalos creo que lo estoy preguntando bien para Dora Jazmín otro más para Janet Reina y Marcy J. White y aquí están los seis saludos de las historias de Instagram los quiero mucho y nos vemos al siguiente bye bye